Música Con la suministría verdadera Que gusta tanta la cena mía Unas veces sonido de la bella Y otras veces son rosa de alegría Yo pongo el corazón en cada frase Y mi alma en el sol Dio la ansia Cuando muera mi cola por el aire Sofía en mi parte en cada vida Veinte dudas de dupla Veinte dudas de sueño Soy la otra que va en puerto a puerto Y me suena en mi voz La canción de Fariola Veinte dudas de dupla Veinte dudas de sueño Al cantar y al amor con luz de fe Tira en mi corazón Ay, la canción de Fariola Ay, la canción de Fariola Siento tanto ver A esa pierna que surte tanto tío Lo relleno del vuelo en la montilla Aunque a veces me asumía lo jodejo Me duele la canción de Fariola Me duele la canción de Fariola Y me duele la canción de Fariola Veinte dudas de dupla Veinte dudas de sueño Al cantar y al amor con luz de fe Tira en mi corazón Tira en mi corazón Ay, la canción de Fariola ¡Vamos!